Alexis Ayala se quiebra por partida de Rodolfo de Anda Jr. Es mi hermano. El actor compartió una amistad con el fallecido de más de 40 años. Rodolfo de Anda Gutiérrez fue actor y productor que realizó varios materiales audiovisuales dentro de la televisión y el cine mexicano. Se sabe que el productor falleció de un infarto. Alexis Ayala externó que diría adiós a su amigo festejando como a él le hubiera gustado. Como te lo contamos, el pasado viernes 31 de marzo, lamentablemente falleció Rodolfo de Anda Gutiérrez a los 57 años de edad, quien fue conocido por su trabajo como actor y productor dentro de la televisión y el cine mexicano. La noticia la dio a conocer Alexis Ayala por medio de Instagram y es que ambos eran íntimos amigos desde hace cuatro décadas. El actor lo despidió con un tierno mensaje, querido hermano, amigo mío de vida, de aventuras, de sociedad, de todo. Mi amigo y compañero de siempre. Rodolfo de Anda te voy a recordar siempre así en mi memoria, en mi alma y corazón. Eres porque nunca dejarás de ser un caballero, un guerrero, un hombre leal y amoroso, de quien siempre aprendí y a quien siempre admiró y respeto. Te amo, estás, como nos decíamos, como sólo tú y yo sabíamos por qué. Descansa en paz. Y que Dios te abrace y te bendiga siempre, relató.